La intersección de la avenida 9 de octubre con la calle Boyacá, pleno centro de la ciudad. Así lucía cerca de las 6 de la tarde de este martes, bajo flujo vehicular y pocas personas caminando por el boulevard. Ya entrada la noche, los únicos automotores que pasaban por esta parte del casco comercial eran las motos y camionetas de la Policía Nacional y del Plan Más Seguridad. Y es que los ciudadanos parecían tener claro que desde las 9 de la noche en todo el territorio ecuatoriano empezaba a regir un toque de queda parcial hasta las 5 de la mañana por disposición del Gobierno Nacional. Pero una vez que el reloj marcó la hora cero por la avenida Quito, aún circulaban algunos vehículos. Bueno, le ha cogido ya el toque de queda, ¿no? Sí, justo ahorita que son las 9, vine a sacar un dinero al cajero, pero está bien lo que están haciendo, está muy bien. Doña Nelly, pese a que también estaba infringiendo las disposiciones, coincidió en estar de acuerdo. Yo sé, estoy informada, lo que pasa es que tengo que ir a dejar a mi hija que trabaja en Solca. Enrique, en cambio, por ser un funcionario del Ministerio de Salud Pública, ya tenía listo el salvoconducto y la credencial del hospital en que trabaja, por si con el operativo en su camino se topaba. Viene trabajando, responsabilidad como nos toca a todos los ecuatorianos. Para médicos, el cuerpo de bomberos aprovechaba la oportunidad del diálogo con los conductores y los pasajeros de los vehículos para preguntarles si habían tenido síntomas en las últimas horas y tomarles la temperatura. Es un trabajo conjunto, resaltó el general Víctor Arauz, comandante de policía de la zona 8, quien señaló además que serán 18 los puntos en los que simultáneamente estos operativos a diario se harán. Estamos con Fuerzas Armadas, estamos con Agencia Metropolitana de Tránsito, estamos con bomberos y se está estableciendo, como le digo, en base a un análisis cuáles serán los 18 puntos en donde cause mayor efecto esta medida. Y recordó que hay sanciones. Bueno, si es que no van a acatar, obviamente nosotros vamos a proceder a retenerles. Pues hacer caso omiso al toque de queda implica un delito denominado incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente que se sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto además de la sanción de la autoridad de tránsito. Es una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, estamos hablando de 200 dólares, y la reducción de 5 puntos en la licencia de conducir. Al reincidente se le aplicará el doble de la sanción y se procederá a retener el vehículo. La ATM hizo operativos en 5 puntos de acceso a la ciudad, como el Puente y la Unidad Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas operaron en 13 puntos fijos del norte y sur de Guayaquil, en Pascuales, Durán y San Borondón. Será exhaustivo el control. Luisa Mariere, día 24 horas.